De oro. No, no creo, compadre. ¿Quién va a tirar joyas de oro al desagüe? Deben ser de fantasía. Fantasía es la que estamos viviendo, compadre. La cloaca nos va a volver millonarios. Oye, ¿qué guardan, compadre? Que estuvieron en el desagüe, ¿ah? A ver, déjame verlos. Uy, parecen de oro. Deben valer buen billete. Deberíamos venderlos, compadre. ¡Sí! ¿Vendría qué, ah? Ah, nada. Nada, nada. Unos anillos que encontramos en el micro. Seguro se le cayeron a algún pasajero. Sí, o quizá quiso deshacerse de ellos. Enseñame. No, no, no. ¡A ver, al cine! ¡Ahí nomás, ahí nomás! A ver, a ver. ¿Ah? ¡A ver, pide! ¡Ay, ay, ay! ¿Y otro? Ahí está. Ahí hay algo tan bonito, ¿sá? Se ven fichos, ¿sá? Eh, sí, bueno. Si conoces a alguien interesado, este, le pasa la voz, ¿ya? Sí, ahora retírate. Sí. ¡Yo, yo! ¿Ah? Yo estoy interesado. ¿Ah? Yo, pide. Justo estaba buscando un regalito para la pati. Oye, ¿y tú para qué quieres un anillo de compromiso y un aro de matrimonio? No me digas que ya te vas a achantar. ¿Qué? ¿El compromiso de matrimonio? No. No sabía. Pero es que igual estoy buscando un regalito como para sorprenderla para su regreso, pe. Bueno, si conoces a alguien que se quiere amarrar, nos avisas, ¿ya? Oye, yo, pe. Yo, 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 de verdad. Yo los quiero. O sea, igual, tarde o temprano me tengo que amarrar, ¿no? Ese anillo tan... tan fachoso, pe. No, 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 joven. ¿Qué? Escúchame. Nunca te cases, juez. Ah, mira, según la estadística, nueve de cada diez hombres que se casan son tremendamente infelices. Nueve. ¿Y el que queda? No es viudo. O... ¿Y ustedes de dónde sacan eso? Uniquitito. ¿Y qué es esa vaina? Oye, ya, ya, poco floro y más negocio, pe. Ya, ya. A ver, a ver. Les ofrezco... 100 lucas, pe. ¡Fuera! Es que estás loco. Oye, si vas a ofertar algo en serio, pues, ¿no? Claro, joder. ¿100 soles está bien o no? ¡No! ¿Qué hablas? No, pe, no se digan más, pe. Ya bien pagado, ya. A ver. ¿Qué? 130 soles, pe. Ya está. No, esos payasos son de oro, pues, ¿no? Está bien, pequeño. ¿Y a mí qué me da noticias que sean de oro? Bueno, déjanos llamar a un experto. Para que los analice. El matrimonio tiene grabado un símbolo de infinito, ¿eh? Ah, ¿eh? ¿Eso qué significa? A ver, voy a tener que usar una herramienta de precisión. A ver, a ver, a ver. Oye, pe, co, que no seas gracioso. ¿Qué vas a hacer? Un ceviche. Dejen trabajar, pues, ignorantes. Dejen trabajar. ¿Qué es el hermano? Ah, ahí está. Ahí, ahí. ¿Eh? ¡Chuc! ¿Un polluelo? Ah, es oro. ¿En serio? Sí, sí. Es un viejo truco para reconocer si es verídico. Si el trapo queda limpio, es oro. Si queda sucio, no lo es. Ah, mira, todos los días se aprende algo. Lo voy a poner en huiquitito. Ah, sí, compadre. Cántame, coqui. A ver, cuento por las alajitas. A ver. El de matrimonio, entre mil y mil quinientos. Y el de compromiso, entre tres, cuatro mil, por ahí. Ah, eso está carioco. Está carioca la cosa. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Soles o pesos argentinos? No, no, no. Dólares, dólares. ¿Ah? Sí, bueno. Ahora los dejo, muchachos. Tengo que ir a desatorar un guatero. Gracias, ministro. Gracias, coqui. Gracias por todo. Lo máximo. Tus servicios. ¿Dólares? Bueno, Joel. ¿Qué? Ya habló el experto. ¿Cuánto ofreces? Bueno, teniendo en cuenta las palabras del perito, voy a ser consciente, pe. A ver, a ver, a ver. Más o menos. Por ambos artículos. Doscientos cocos. Doscientos carachos. Doscientos dólares. ¿Está bien o no? Bien pagado, pe. Ya, pe, joder. No nos vas a perder el tiempo, ya. Claro, pe. ¿Qué cosa, eh? ¿Cuánto van a pedir? No, eh, mil quinientos por uno y cuatro mil por la otra. Ah, oye, están locos, pe. Oye, pe, se lo van a encontrar hoy tirados hoy. Sean conscientes, pe. Ya, entonces, mil por uno y dos mil por el otro. Una ganga, aprovecha. Ya, mira, mi última oferta, pe. Ya, para cerrar, ya. Voy a pagar mil dólares en cómodas cuotas. Empiezo desde hoy. ¡Imposible! Y además de eso, un año de mantenimiento gratis del Carmelo en mi prestigioso taller. ¿Está bien o no? Eso sí no suena nada mal, ¿eh? Para algo que nos encontramos, compadre. ¿Y quién sabe qué más cosas encontraremos en nuestra mina de oro? ¿Mina qué mina? Bueno, sobrino, solamente para verte feliz, este, aceptamos tu oferta. Sí, pero hazlo con sabiduría. No le vayas a pedir la mano a Pati así sin estar seguro, ¿no? No, no, tranquilo, tío, tranquilo. Eso todavía, todavía lo voy a hacer, pero más adelante. No somos tan normales, tampoco diferentes. Pero como somos, la pasamos bien. Ok, se formó la rumba. Porque al... Podrán decir de mí lo que quieran, ¿eh? Que soy un distraído, que soy un inmaduro. Pero lo que jamás, jamás, jamás podrán negar es que cuando yo quiero... Quiero bonita, yo quiero bonita. Ay, ay, ay. Porque la Pati lo vale, pe. Todos mis intentos por hacerla feliz, lo valen. Y quién sabe, ¿eh? De repente sería momento de matrimoniarnos, pe, ¿sí o no? Claro, de venirnos en un matricidio, pe. Sí, de una vez ya, para que dejen de estar diciendo que yo soy un inmaduro, ¿no? O él, compórtate como un adulto. ¿Qué más adulto que casarse? ¿Cómo te fue con tu viejita? Hola, mi amor. Por si acaso ya estoy en mi casa. ¿En la de tu mamá querrás decir? No. Aquí en mi casa, en Perú. ¿Qué? Renuncié al grupo 7. ¿Me estás cochineando? No, es en serio. Me fui del grupo. Sí, sí, mi amor, sí. Acá estoy, mi amor. Uy, Dios, Dios. ¿Cuánto lo siento? Créanme, de verdad. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue? Seguramente el idiota de Franklin. No, no, no. Franklin no tiene nada que ver en esto. ¿Entonces? Mi mamá me terminó por confirmar algo que ya sabía. La fama me estaba cambiando. Estaba solo pendiente de mis redes sociales, de cuántos seguidores tenía. Y yo no soy así. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Fue una linda experiencia. Nunca la voy a olvidar. Pero la fama no es para mí. Además, prefiero ganarme la vida de una manera, no sé, más humilde. De otra forma. Te apoyo, mi amor. Yo te apoyo en todas tus decisiones, ¿ah? Si tú estás bien, yo estoy bien. Además, tienes que dejar esa vida así de glamour para la leyenda. Lo haré. Entonces, ¿puedo irte a ver? Porque te tengo... Una sorpresita. Ah, qué coincidencia, yo también te tengo una sorpresa. Ay, 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 no se diga más. Entonces, cierra el taller, me meto un duchazo y voy volando para la tuya. Ya, mi amor, te espero. Te mando un besito. Ay, ay, ay. Seguro la Pati renunció al grupo para que yo esté tranquilo. Si ella me ama, ve. Ahora sí, no me cabe duda. Ella tiene que ser mi esposa. Nadie la ignora. Ella sabe bailar sola. Bonita, pero también se las sabe todas. Nadie la ignora. Pati, quiero que sepas que yo sabía que este momento iba a llegar desde el día que te conocí. También quiero que sepas que eres la luz que ilumina mi vida. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Saca! También quiero que sepas, Patricita, que gracias a ti soy un mejor ser humano, soy un mejor hombre, soy un mejor cantante y un mejor mecánico. Sí. Y también quiero que sepas que quiero pasar el resto de mis días contigo hasta el final de mi existencia. No, eso está muy triado, joder, nada que ver, o sea, eso ya está aburrido, parece un floro de gaspar, o sea, nada que ver. Tú eres como que más carismático, eres como que más gracioso, pero tienes que hacerlo con tus palabras, con tu flow, pe, ¿sí o no? Fácil, me meto un chistecito, pe, ¿no? Como para romper el hielo, ahí está. No, como para soltarnos, pero ¿qué pudo decir, pe, más o menos? Ah, ya, 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 la agachadita, ¿no? Esa que va a pedir la mano y de pronto... ¡Ah, me amarran los zapatos! ¡Ah, ja, ja, ja! Bueno, me amarran los tabas, ¿no? Pero eso, eso ya muy... No, eso ya mucho lo han usado, pe, no. No, joder, tienes que dejarte de estupidez, es un momento serio, o sea, es un momento de verdad. Ah, quieres casarte y no es cualquier cosa, o sea, hay que hacerlo como los galanes de antaño, ve, como el abuelo, con palabras bonitas, adecuadas, apropiadas, pero eso es. ¡Debí comprar flores! No, ya estamos acá, hay que hacerlo como está. Patricia Pichilingüe, hoy quiero que sepas mi corazón, creo que el amor al fin ha llegado a mí. Me cambió la vida al conocerte, y yo no quisiera vivir sin ti. Cásate conmigo. ¿Qué pasó, Mano? Anda a buscar tu cuello, no más hombres. Dios, qué feo barrio. Mi cunga, mi cunga, todos queremos olvidar las penas, salga la botella pa' brindar por ella, que nadie se va y la música extraerá. Tenía que ser mi cunga, mi cunga, tenía que ser. ¿Mi amor? El mismo que viste en casa, mi amorcito. Mi cunga, mi cunga, mi cunga, mi cunga. No te extrañaba. Qué morcito, qué patichito. Mi soncito, que quiso cruzar la frontera ilegalmente. Todo por tu amor, mi amor. No, todo porque eres un celosito hermoso. Pero aún así te quiero. Qué bueno que estés por... ¿Se puede saber por qué estás tan elegante, tan perfumado? Ah, bueno, primero porque siempre es bueno ponerse más hermoso que de costumbre. Y segundo porque te dije que te tenía una sorpresa, si no... ¡Ay, yo también te tengo una sorpresa! ¡Mami! Te presento a mi mami, Katy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!